Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo y con la fama, aro y caena Piña colada, si no tengo pena Hoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mamba violenta Y haciendo el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos to' mami de la nutropa trí Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos to' mami Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo El mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y no meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me baila Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y no meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Uy, 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 uy,